¿Qué dice el ADN sobre quiénes son y de dónde vienen los paraguayos? ¿Qué historias cuenta ese archivo que llevan estos sudamericanos tan peculiares? En el caso de Paraguay, el relato genético es tan fascinante como su historia. Un pueblo profundamente conectado a sus raíces indígenas, mezclado con influencias europeas, africanas y de otros rincones del mundo. Este mestizaje único no solo ha dado forma a la composición genética de los paraguayos, sino que también ha definido su cultura, idioma y personalidad. En este análisis, exploraremos cada capa de esta rica identidad desde los primeros habitantes hasta la actualidad. No te vayas, porque te sorprenderás. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta, y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor, como este video que has comenzado a ver. ¿Ya viste los videos que hemos publicado sobre los orígenes genéticos de varios países latinoamericanos? Si no lo has hecho, cuando termines de ver este, te invito a buscarlos en nuestro canal. Además, encontrarás videos de infinidad de temas enigmáticos, especialmente de América Latina, y descubrirás personajes y acontecimientos que seguramente desconoces. En Mil Historias, te acercamos a aspectos que suelen ser olvidados, pero que de una u otra manera tienen gran importancia para la humanidad. Cada día publicamos nuevos videos, como el que muy pronto podrás ver, sobre uno de los temas más trascendentales y confusos de la historia de varios países latinoamericanos, sobre los que se han creado falsos mitos, y que nosotros, con bases científicas e históricas, revelaremos. No te lo pierdas. Hace más de 3.000 años, los guaraníes, un grupo originario de la cuenca amazónica, migraron hacia el sur, asentándose en lo que hoy conocemos como Paraguay. Este pueblo indígena, conocido por su conexión con la tierra y su lenguaje musical, dominó la región mucho antes de la llegada de los colonizadores europeos. Un estudio reciente, realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, reveló que el 85% del ADN mitocondrial de los paraguayos proviene de ancestros indígenas, lo que convierte a Paraguay en uno de los países con mayor herencia genética nativa en América Latina, solo superado por Bolivia. Este legado no solo se encuentra en los genes, sino también en el idioma guaraní, que es hablado por más del 90% de la población y tiene estatus oficial junto al español. La cosmovisión guaraní enfatiza la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza, una perspectiva que sigue influyendo en las prácticas agrícolas, las tradiciones medicinales y el respeto por el medio ambiente en la cultura paraguaya moderna. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó el inicio de una transformación radical. Asunción, capital de Paraguay, fue fundada oficialmente en 1537 y se convirtió en un bastión de mestizaje. A diferencia de otras regiones, aquí se desarrolló un sistema único de interacción entre los conquistadores y los pueblos indígenas. En Paraguay, las mujeres guaraníes desempeñaron un papel fundamental en el mestizaje, actuando como mediadoras culturales y transmisoras del idioma y las tradiciones guaraníes. Este fenómeno consolidó la identidad bicultural del país, donde el guaraní no solo sobrevivió, sino que prosperó. A pesar de la predominancia indígena, el 7% del ADN paraguayo proviene de linajes europeos, principalmente de España. Esta contribución se refleja en aspectos como la religión católica, la organización social y las estructuras económicas. El comercio transatlántico de esclavos también dejó una marca en la genética y cultura paraguaya. Aunque en menor medida que en otros países sudamericanos, Paraguay recibió un flujo de esclavos africanos que contribuyeron con un 7% del ADN de la población actual. Este aporte se encuentra presente en expresiones culturales como la música y la gastronomía. En los siglos XIX y XX, oleadas de inmigrantes de Medio Oriente y Asia llegaron al país, aportando un pequeño pero significativo 1% al acervo genético paraguayo. Comunidades libanesas y sirias se anclaron en ciudades como Asunción, dejando su impronta en la economía y la cultura. El aislamiento geográfico y político de Paraguay, especialmente durante el régimen de José Gaspar Rodríguez de Francia, entre 1814 y 1840, fomentó un mestizaje interno que contribuyó a la homogeneidad genética del país. Este fenómeno es único en América Latina y ha sido un factor clave para la preservación de la lengua guaraní y otras tradiciones indígenas. Uno de los eventos más devastadores de la historia paraguaya, la Guerra de la Triple Alianza entre 1864 y 1870, no solo diezmó a la población masculina, sino que también intensificó el mestizaje. Las mujeres, en su mayoría de ascendencia indígena, jugaron un papel muy importante en la reconstrucción del país. El bilingüismo español guaraní es un aspecto único de la identidad paraguaya. Más del 77% de la población utiliza ambos idiomas de forma cotidiana, un fenómeno casi inexistente en otros países de la región. Esto no solo fortalece el sentido de pertenencia, sino que también enriquece la literatura, la música y la vida cotidiana. El arpa paraguaya y la guaranía son emblemas culturales que combinan influencias indígenas y europeas, mientras que danzas como la polca paraguaya reflejan la fusión de tradiciones. Platos como la sopa paraguaya, un bizcocho salado de maíz, y el tereré, infusión fría de hierba mate, son ejemplos de la adaptación de tradiciones europeas a ingredientes locales. Conozcamos algunas curiosidades genéticas y culturales para recordarlas siempre. Junto con Bolivia, Paraguay tiene una de las mayores proporciones de herencia genética indígena en América Latina. El guaraní es uno de los pocos idiomas indígenas del mundo que tiene estatus oficial en un país. Tras la guerra de la Triple Alianza, las mujeres desempeñaron un papel fundamental en la reconstrucción del país y en la transmisión cultural. La bebida tradicional tereré fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento a su importancia en la identidad paraguaya. Sí, porque ser paraguayo es ser parte de un pueblo que ha sabido preservar su esencia indígena mientras integra influencias externas con creatividad y orgullo. Es hablar dos idiomas con fluidez, celebrar la naturaleza y superar adversidades con empatía y decisión. En un mundo que tiende hacia la homogeneización, Paraguay es un recordatorio vivo de que las raíces profundas son la base de una identidad única e inquebrantable. ¿Qué opinas tú? ¿Qué más agregarías al contenido del video? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.